Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Universo Infinito. Antes de comenzar con el programa de hoy voy a sugerirles si tienen la plataforma de series y películas Netflix que se vean una serie llamada Top UFO Secret Program Declassified que significa máximo secreto de los ovnis desclasificados. Hasta ahora vi un capítulo y 20 minutos del segundo pero si bien las investigaciones no son muy profundas obviamente es una clase de serie bastante amarillista lo que tiene buenos son los títulos realmente lleva al público común que no está especializado en el tema ovni y extraterrestre un montón de abducciones y situaciones entre los militares y los extraterrestres muy fuera de lo común así que si les interesa el tema lo pueden ver son todos capítulos de aproximadamente 42 a 45 minutos. Ahora si vamos con la experiencia de Terry Lovelace. En el año 1977 Terry y su amigo Toby que trabajaban en la fuerza aérea de los Estados Unidos como asistentes médicos en la parte de emergencias intensivas habían decidido ir a un parque los dos juntos a pasar una noche Terry en principio no estaba con muchas ganas de ir porque no era una actividad que a él le gustara mucho sin embargo su amigo Toby lo terminó de convencer porque Terry hacía poco se había comprado una cámara y le dijo que este lugar tenía una meseta muy alta en la cual él iba a poder ver la vida silvestre que a él tanto le gustaba y fotografiarla y Toby iba a poder ver las estrellas que al tanto le gustaba ver de noche. Iban a ir a algún parque nacional cercano de donde ellos vivían pero finalmente decidieron ir a Devils Dam porque era la meseta más alta para aprovechar la nueva cámara de fotos de Terry. Tenían un viaje bastante largo por delante. Cuando estaban viajando aproximadamente a mitad del viaje Terry se lamentó mucho porque cuando le quiso mostrar la cámara de fotos a su amigo Toby se dio cuenta que no la había traído le dijo abrí la guantera que la vas a ver es una cámara nueva impresionante Toby abrió la guantera del auto y no estaba la cámara. De todas formas ya habían hecho la mitad del recorrido entonces decidieron aún sin la cámara ir a pasar la noche a Devils Dam. Era una noche perfecta despejada el clima era lindo no llovía ni nada habían llevado nada más que la carpa repelente para mosquitos comida y agua para pasar como máximo un día y medio. Cuando estaban en Devils Dam y se hicieron las nueve de la noche de repente Toby vio como a lo lejos de ellos había tres luces del mismo tamaño que se movían siempre en una figura de triángulo perfecto. Al principio pensaron los dos que eran simplemente estrellas y que ellos se estaban viendo mal debido al horario y que eran inexpertos en el tema. Sin embargo se fueron atemorizando un poco porque mientras más pasaba el tiempo estas tres luces se hacían más grandes y ellos sentían como que se acercaban al lugar a donde estaban ellos. Cuando estas luces estaban exactamente a la altura de la entrada al parque de Devils Dam sucedieron dos cosas muy pero muy misteriosas. Número uno ni bien las luces se detienen en la entrada del parque no escucharon más ruidos ni de grillos ni de sapos ni de aves ni de ciervos nada. Es como que si la simple presencia de estas luces en forma triangular sobre la entrada del parque hubiese hecho que todos los animales de este parque se callaran al mismo tiempo. Y número dos Terry y Toby de la nada se sintieron como si hubiesen sido sedados. ¿Qué significa esto? Apenas eran las nueve de la noche y de un momento a otro sintieron mucho sueño lo cual no era normal porque obviamente habían ido a acampar para pasar la mayor cantidad de tiempo de horas despiertos para lograr ver la vida silvestre y a las estrellas. Ambos inmediatamente se quedaron dormidos. Lo próximo que recuerdan es que a eso de las tres de la madrugada lograron ver ingresar por el mosquitero de la carpa varias luces de diferentes colores. Eran muchos colores pero los que más recuerdan eran blanco, naranja y amarillo. El que primero se dio cuenta de esto fue Toby. Vio las luces durante un ratito e inmediatamente lo despertó a Terry. Ambos salieron de la carpa a ver qué estaba sucediendo y no podían creer sus ojos porque vieron que en el centro del parque estaba todo iluminado como si fuesen las cinco de la tarde y era algo imposible porque el reloj marcaba las tres de la madrugada. Decidieron entonces acercarse a ver qué era esa luz y aquí la historia se vuelve muy pero muy turbia. Lograron ver que esta luz estaba siendo emanada por un ovni gigantesco en forma triangular y ese triángulo era exactamente una luz blanca en cada uno de los vértices del triángulo y lograron ver que medía aproximadamente cada uno de sus lados 100 metros. Del medio de este triángulo el cual se encontraba suspendido a unos 30 metros de altura salía una luz blanca que emanaba hacia el bosque y vieron Terry y Toby que unos niños o por lo menos eran personas pequeñas no estaban seguros si eran niños pero la estatura les llevó a pensar eso. Eran muchos y se dirigían como si estuviesen sonámbulos hacia esta luz blanca. Una vez que cada niño o niña hacía contacto con la luz blanca sencillamente desaparecían como si fuesen teletransportados o absorbidos por esta luz. A este momento Terry y Toby ya estaban tan sorprendidos como aterrorizados y lo próximo que recuerdan fue un zumbido muy fuerte y que una clase de luz blanca los atrapó ellos también y los llevó al interior de la nave. Una vez que se encontraban dentro de este ovni gigantesco recuerdan haber visto un montón de en serio cientos de seres humanos los cuales estaban inmovilizados y ellos vieron seres extraterrestres de un montón de formas diferentes los cuales estaban supervisando una clase de experimentos genéticos que se estaban haciendo con todos estos seres humanos. Eso es todo lo que recuerdan Terry y Toby luego de estar dentro de la nave. Lo próximo que recuerdan como si fuese un lapsus de tiempo del cual estuvieron dentro de la nave pero no tienen memoria es estar acostados sobre el bosque y ver como el ovni se empezaba a levantar lentamente y aproximadamente a los 200 metros de altura aceleró a una velocidad impresionante y se perdió en lo profundo del espacio. Terry y Toby se encontraban profundamente deshidratados completamente asustados y también se dieron cuenta que en todo el cuerpo tenían quemaduras no muy graves pero eran notorias tanto en las plantas de sus pies como en los brazos en los hombros y en sus espaldas. No perdieron más tiempo agarraron todas sus cosas las subieron al auto cancelaron obviamente pasar los días que iban a pasar en David's Den y se fueron inmediatamente a la base. Fueron internados durante varios días y estando internados desafortunadamente para ellos recibieron la visita de dos hombres que les dijeron que era una clase de policía interna dentro de la fuerza aérea de los Estados Unidos lo cual era raro porque ellos nunca habían oído que existiera semejante policía interna entonces obviamente eran hombres de negro y los interrogaron exigiéndoles que les dieran sí o sí en un tono muy hostil la cámara estos hombres se disgustaron mucho cuando Terry les dijo que no habían llevado la cámara que él se la había olvidado inmediatamente estos hombres de negro abandonaron a Terry y a Toby y se fueron a la casa cuando llegaron a la casa de Terry la esposa del mismo les dijo que Terry se había olvidado la cámara allanaron las oficinas y todo y no encontraron nada la historia se vuelve mucho más misteriosa también porque les ordenaron a Terry y a Toby en las fuerzas armadas dos cosas muy graves número uno que tenían prohibido hablar del incidente que habían tenido con el supuesto OVNI y número 2 entre ellos dos no podían tener más contacto alguno pasó el tiempo en el año 1980 Terry decidió hacerse corredor y no tuvo más contacto con Toby excepto algunas esporádicas noticias que se iba enterando para el año 1981 se había enterado que Toby se había divorciado y había caído profundamente en una depresión que los llevó a ser un alcohólico absoluto y para el año 1982 desafortunadamente también se enteró que Toby había fallecido en la calle pobre sin superar jamás la fatídica experiencia que habían tenido ellos dos juntos en el año 1977 pasaron los años y Terry logró vivir medianamente una vida normal siguió con su esposa sin embargo para el año 2005 por más que él era un corredor amateur y lo hacía siempre empezó a notar que cada vez que corría más de 30 cuadras le agarraba un dolor muy profundo en su rodilla derecha la cual lo dejaba tumbado en el piso sin casi poder moverse aproximadamente durante 30 minutos es decir no podía correr más de 30 cuadras decidió ir a hacerse una radiografía y descubrió algo en su cuerpo que era muy terrorífico el doctor logró ver que su rodilla derecha tenía un implante metálico del tamaño de una uña que estaba sostenido por seis cables pero el doctor no lograba comprender cómo tenía ese implante porque en ninguna parte del cuerpo Terry tenía la cicatriz que hubiese sido necesaria para lograr ese implante luego de esto luego de que le sacaran el implante desafortunadamente para Terry empezó a tener episodios parecidos a los de toby es decir ataques de pánico lo diagnosticaron con estrés postraumático y Terry hasta el día de hoy duerme con la luz y la tele encendidas una linterna y un arma al lado de su cama y siente mucho pánico cuando se encuentra en lugares abiertos algo así como bosques parques y demás le tiene terror a los maniquíes desnudos esos que están en las diferentes avenidas de los eeuu y sobre todo una fobia absoluta a las mujeres asiáticas mayores hasta el día de hoy Terry lovelas sigue dando entrevistas hay un montón de entrevistas que pueden buscar respecto a este episodio en youtube y también una confesión del que es muy grave que dice que nunca supo exactamente qué les pasó por completo dentro de esa nave pero fuese lo que fuese que él había vivido seguramente a su amigo toby se le hicieron mucho mucho peor si el programa les gustó por favor suscríbanse y dejen un me gusta será hasta la próxima